La realidad, nos vamos nuevamente con Florencia en otro punto de la información en este día. Sí, vamos a cortar un poco con la inundación y en este caso meternos con un reconocimiento que se está realizando en este momento en el Consejo Deliberante. Se trata de Matilde Linarberne, la pediatra sumamente reconocida ya a nivel social, ¿no? Pero en este caso la van a reconocer institucionalmente por su compromiso social, político y comunitario en defensa de la ampliación de los derechos ciudadanos, bueno, todavía no ha finalizado ese reconocimiento, pero hace instantes la propia Matilde Linarberne decía esto. Yo nací en una familia, dos nacimos en una familia de clase media, acomodada, donde nunca faltó nada, donde siempre hubo un plato de comida, una cama calentita, libros para la escuela, ropa nueva, todas las posibilidades. Pero también fue una familia donde se hablaba de política y donde mis padres nos inculcaron valores. Yo nací rebelde porque mi pobre madre me mandó a piano, a danza clásica y a francés. Y yo le salí una loquita que terminó presa por revolucionaria, este, bueno, y surrita, que no era lo que esperaban en mi casa precisamente. Pero me inculcaron algunas cosas que yo creo que las tengo hasta el día de hoy. Me inculcaron que nunca uno se debe olvidar de dónde viene, nunca te debes olvidar de tus orígenes. Porque a dónde vas se puede cambiar de camino, pero de dónde venís, eso siempre está allí y está fijo. Triste aquel que se olvida de dónde viene. Y yo trato de no olvidarme que mis dos abuelos eran ferroviarios. Y es la posibilidad de darle la educación a mis padres, mis padres eran profesionales los dos. Pero mis abuelos eran ferroviarios y ese es mi origen. Y yo fui viviendo y fui siendo una rebelde. Una rebelde que la llevó a la militancia y la militancia la llevó a la cárcel. Y la cárcel es una gran escuela. Yo conocí la gente tan hermosa que he conocido en mi vida, la conocí en la cárcel. Yo tengo algunos de esos compañeros hermosos, hermosos, que he conocido en la cárcel y en la militancia. Donde uno aprende qué es lo importante y qué es lo superfluo. Y lo importante es que podamos pelear por nuestras convicciones, por nuestros anhelos. O sea, yo quiero y creo en un mundo mejor, en un mundo inclusivo, en un mundo feliz, donde la gente pueda ser feliz. Donde no tengamos que estar rogando por los derechos para que un niño tenga un plato de comida. A mí no me interesa 5.000 comedores. No me interesa que le lleven comida a esos comedores. A mí no me interesa que el niño coma en su casa. Que tengan la dignidad de comer en la casa. Que ese hombre y esa mujer en la casa tengan la dignidad de un trabajo para mantener a su familia y dar educación y amor a sus hijos. Y eso lo pienso desde que yo recuerdo. Y por eso voy a seguir peleando. Con las herramientas que pueda, con las que tenga, con las que tenga mano. Yo decidí ser médica a pesar de que mi padre no quería y tuvimos una discusión muy fuerte. Mi padre quería que yo fuera abogada. Yo soy médica y tengo una vocación y tengo un amor muy, muy profundo por la medicina. Y yo sé que no lo voy a jubilar jamás. Porque es mi forma de vivo. Pero la medicina no es ir a hacer un diagnóstico y darte un remedio. Medicina es acompañamiento, es amor, es entrego. Y yo quisiera. Estaba muy emocionada Matilda Glinar-Bernas recibiendo el premio Julieta Lanteri en el Consejo Deliberante. Por su compromiso social, político y comunitario en defensa de la ampliación de los derechos ciudadanos. Siempre es muy interesante escucharla. Nosotros, ustedes desde estudios, habían tenido la oportunidad de hacerle un homenaje también en vida. En este caso en las cosas del querer. Bueno, ahora reconocida institucionalmente por el poder legislativo local. Estaba pensando, mientras la escuchaba a Matilde, que la reconoce un Consejo Deliberante donde, voy a ser generoso, el 80% piensa y promueve políticas e ideologías exactamente contrarias a las que acaba de expresar Matilde. Exactamente en la vereda de enfrente y proponen esas políticas. Las paradojas del momento que nos toca a veces. La hipocresía, las contradicciones, para ser benévolos. El cinismo, porque se reconoce a una mujer que ha hecho exactamente lo contrario de lo que están proponiendo hoy como solución para nuestros problemas. Buena parte de los que están sentados aplaudiéndola en este momento. Pero bueno, es para otra discusión, Flor. Sí, absolutamente. De hecho, se refirió en una partecita a la situación del país, a los dirigentes. Bueno, yo creo que era un mensaje que hasta interpelaba a quienes lo estaban escuchando, pero fundamentalmente a los propios legisladores. Muchas gracias, Florencia. Buen trabajo en la mañana. Bueno, nos vemos hasta el lunes a mi casa. Así son las cosas. Llevamos adelante un moderno edificio municipal. Un parque solar de última generación. Un jardín de infantes.